Ante las altas temperaturas que se registran en Nuevo León, el gobierno del estado continúa con los operativos de hidratación, sumando ya más de 177.000 personas en condición vulnerable que se han visto atendidas con agua y bebidas hidratantes. Fue durante la estación de atención comunitaria que se llevó a cabo en la colonia Fomerrey 113 en Monterrey, donde la titular de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera, encabezó la atención a personas que recibieron agua, bebidas hidratantes y kits de higiene personal.